En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridas madres, queridas hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada, y también nuestros hermanos de Canal Maranata, después de haber visto en los temas anteriores el maravilloso plan de Dios, vemos cómo permite que los hijos de la bestia vayan apareciendo en cada momento de la historia hasta la última conformación que estamos nosotros padeciendo, no solo viendo sino padeciendo. Y que ello lo permite justamente para el ejercicio de la fidelidad y del valor de los hijos de Dios, para ejercitarlos en la batalla, porque recuerden que somos iglesia militante, militante, debemos militar, debemos combatir. Y Dios quiere que, cooperando con su gracia, destruyamos esa acción de los monstruos, los hijos de la bestia, en nosotros mismos y en nuestros hermanos, cooperando así a su salvación. Vamos a ver hoy el ejemplo magnífico, ya ha comenzado este adviento, que nos muestra aquella que es la criatura más grande, salida de las manos de Dios, pura criatura, puramente humana, aquella que es la mujer perfecta, la mujer, con mayúsculas, nuestra señora. De la mano de nuestra señora, pues vamos a ver cómo se coopera con esta gracia de Dios, cómo debemos cumplir la misión que el Señor nos da a cada uno dentro de su plan de la historia de salvación, cómo lo hizo ella y cómo nosotros debemos imitarlo cuanto podemos. Todo radica, queridísimos hermanos, en la fidelidad al orden de Dios, que, como nos enseña el padre Cosade en el libro maravilloso, el tratado del santo abandono a la providencia divina, esta fidelidad al orden de Dios ha hecho toda la santidad de los justos de la antigua ley, de San José y aún de la misma María. La fidelidad al orden de Dios constituía toda la espiritualidad. En aquella época, los justos de aquella época, se reconocía que cada momento trae consigo un deber que hay que cumplir con fidelidad. Y eso bastaba para que los espirituales de entonces cumplieran esa voluntad de Dios. Toda su atención estaba concentrada en ello, en lo que Dios les presentaba momento a momento. El camino concreto, acciones concretas que debemos desempeñar. El espíritu de aquellos hombres, nos dice el padre Cosade, estaba movido sin cesar por el impulso divino. Estos y no otros eran los resortes ocultos de la conducta de Nuestra Señora, la más sencilla y la más abandonada a Dios de todas las criaturas. La respuesta que dio al ángel cuando se contentó con decirle, hágase en mí según lo que has dicho, resumía toda la teología mística de sus antepasados. Todo se reducía en ella, como se reduce hoy, al más puro y más simple abandono del alma a la voluntad de Dios, bajo cualquier forma que se presentase. Esta disposición, que era todo el fondo del alma de María, resplandece en esta sencillísima palabra, hágase. Tan en perfecta consonancia con aquellas que nuestro Señor dijo y que quiere que tengamos nosotros en nuestra boca y en el corazón. Hágase tu voluntad. Era esta divina voluntad la que la regía en todo. Ya se trataran de ocupaciones comunes o relevantes. No eran a sus ojos más que sombras, en las cuales encontraba igualmente ocasión de glorificar a Dios. Su espíritu arrebatado de gozo miraba todo lo que tenía que hacer o padecer en cada momento como un don de aquel que colma de bienes los corazones de los que solo en él, solo en él, encuentran su alimento. Esto nos decía entonces el padre Cossade en parte de ese libro. Tratado del santo abandono a la providencia divina. Y vamos a ver la raíz de todo esto, que es justamente su predestinación, la predestinación de Nuestra Señora, hacer la madre de Dios, y lo que ocurre en el momento de su concepción inmaculada. Dios había puesto en ella sus ojos para hacerla su madre y por lo tanto la preparó desde toda la eternidad porque nos enseña la sagrada teología que cuando Dios dispone una misión cualquiera sea a una persona o una simple vocación, la dispone ya para una vocación, pues la dota de todo lo que va a necesitar, de todo lo que es menester que posea para poder desempeñar esa vocación, esa misión especial que el Señor le va a confiar. Nuestra Señora entonces fue enriquecida con todas las gracias que tan altísima dignidad de Madre de Dios requería. Fue exenta del pecado original y de todas sus consecuencias. Fue concebida en gracia santificante y en la más alta gracia, en un estado de santidad muchísimo mayor que la de todos los ángeles juntos. y así fue creciendo de grado en grado a lo largo de su vida hasta su último suspiro. El interior de María, esto que estamos comentando, estamos tratando de el interior de Jesús y de María del tomo segundo, donde habla ya del interior de Nuestra Señora, del padre Juan Nicolás Grú. El interior de Nuestra Señora estaba magníficamente alumbrado en su inteligencia, con luces que le permitían un entendimiento de la vida de Dios. Su voluntad completamente recta, conforme en todo con la voluntad de Dios. Libre de ignorancia, libre de concupiscencia, sus pasiones siempre arregladas, siempre atemperadas, siguiendo el orden de la razón y de la gracia. Gracias actuales que iba recibiendo de un orden superior para sus pensamientos, afectos y acciones, claro. La iba preparando Dios para ser la madre de Dios, la madre de su hijo. Una unión continua con Dios, una fidelidad inviolable a la gracia, un olvido total de sí misma que todo lo dirigía sin excepción y sin reserva a la mayor gloria de Dios y a la salvación del prójimo, de los hombres. Eso fue entonces creciendo en Nuestra Señora de momento en momento, de día en día. ¿Cómo podemos imitar este aspecto de la Inmaculada? Prestando atención, nos dice el Padre Grus, a lo que propiamente santificó a María, que fue el acto libre por el cual se consagró a Dios desde el primer instante de su concepción. Y una perseverancia irrevocable en esa consagración a Dios que nunca volvió atrás y una fidelidad exquisita a las gracias actuales que iba recibiendo. Permanecer entonces en cada uno en esa consagración que ha hecho a Dios. Ser fiel a las gracias, a lo que Dios nos vaya a hacer entender, a las emociones, a lo que Dios quiera hacernos obrar. Y por supuesto, como somos débiles, somos más adamnata, hemos sido más adamnata, tenemos que cada vez ir cooperando con esta gracia del Señor para que nos purifique y nos edifique como piedra viva de la Jerusalén celeste. Pues, arrepentirnos cuando nos damos cuenta que hemos sido infieles a las gracias de Dios, hacer penitencia, retomar el camino de la mano de nuestra Madre, ponernos bajo su amparo, humillándonos y reparando las faltas cometidas. Primera cuestión. Aprovechar todos los momentos de vida oculta que el Señor nos prepara todo lo que permanece después de haber cumplido nuestra misión al exterior, afincarnos en esa vida oculta y ser fieles a todo lo que el Señor nos vaya poniendo delante, sobre todo en estos momentos de la historia donde se está jugando la batalla final. Otro aspecto que debemos tener en cuenta aquí es la cooperación sacrificada, desinteresada de nuestra Señora al plan de Dios. y lo vamos a ver en otro aspecto que el Padre Grú nos hace reflexionar acerca de lo que significó para nuestra Madre su voto de virginidad. No cabe duda nos dice el Padre Grú que en ella esta consagración fue una muy especial moción del Espíritu Santo y fue seguida con pleno y perfecto con sentimiento, conocimiento de todas las consecuencias de esta promesa. Porque recordemos que en general entre los judíos pasaba como un oprobio el no tener descendencia que las mujeres deseaban ser madres justamente por la esperanza de ser madres del Mesías. No se había comprendido, no se tenía en cuenta la profecía de Isaías 7.14 una virgen concederá y dará luz. No se la tenía en cuenta. Entonces fíjémonos cómo nuestra señora con toda conciencia sigue esa moción del Señor de Dios que le pedía el permanecer en virginidad, consagrar la virginidad. Lo que sacrificó a Dios en aquel momento era de mucha importancia porque nuestra señora pertenecía a la tribu de Judá y no ignoraba que de esta tribu debía salir el Mesías. Era también de la familia de David y sabía nuestra señora que el Mesías debía nacer de esta estirpe. varias profecías hacían mirar el momento en que ella estaba como muy próximo a la venida del Mesías. No solamente los judíos tenían esa certeza, también los samaritanos. Recordemos cuando apareció Juan Bautista los judíos se enviaron a preguntarle si era él el Mesías. Juan. Y la mujer samaritana cuando el Señor le habla nuestro Señor Jesucristo le habla ella le dice el Mesías está para venir él nos lo declarará todo. Esperaban el Mesías sabían que ese era el momento. Por lo tanto fíjense ustedes como nuestra señora renuncia a ser ella la elegida. María al consagrarse entonces en su virginidad renunció a la esperanza quizá más fundada que podía tener de ser la madre del Mesías con pleno conocimiento de lo que hacía renunció debido a su humildad la más profunda y porque por encima de cualquier maternidad valoraba esa pertenencia completa al Señor en la santa virginidad. Sigo en un video inmediatamente siguiente a este con un detalle muy importante acerca de sus desposorios con San José así nos adentramos cada vez más en esta alma única magnífica de nuestra madre. Seguimos en el video a continuación.